Instagram recibe una multa de 405 millones por la mala gestión de los datos. Ha sido la Comisión de Protección de Datos de Irlanda quien ha emitido la demanda a esta red social por permitir a jóvenes usuarios de entre 13 y 17 años registrarse y mantenerse en Instagram como cuentas comerciales. Esta cuenta recibe una multa de más de 400 millones de euros por parte de Irlanda que la acusa de violar el Reglamento General de Protección de Datos de la plataforma. La operación se inició el pasado 21 de septiembre del año 2020 cuando un usuario informó de la situación a la comisión y ésta inmediatamente comenzó la investigación. Facebook Irlanda podría haber modificado el servicio de Instagram para que el registro de las cuentas de menores se hicieran públicas de manera predeterminada. Con ello, sus números de teléfono, correo, localización y otros datos personales del menor quedaban al descubierto desde el primer momento sin un aviso de su estado público.